Sigue subiendo, bajando, subiendo, bajando, bailando, 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 sin cuenta por mí, no me mando, te siento, me parece durando. Con tu física y tu física, todo el mundo mía, mi fantasía de tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no suelo más. Con esa mundo guía, tu corazón, tu fantasía y con tu filosofía, mi felicidad, mía, mi fantasía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no suelo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, para contigo, tener contigo una noche dura, abrazar tu horna. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, para contigo, tener contigo una noche dura, ¡Gracias!